Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se reunió con el intendente de Palpalá, Alberto Ortiz, y la diputada nacional, Mariela Ortiz, para establecer una agenda de trabajo en común. Con Ortiz es un hombre con el que venimos trabajando ya hace muchos años. Durante mi anteriore gestión en la gobernación, Ortiz también fue intendente de Palpalá, y se sumó a la reunión la diputada nacional, Mariela Ortiz, con la misma incentivación de siempre del intendente Ortiz. Es un hombre que ha hecho siempre mucho por Palpalá y que quiere seguir haciendo. Creo que el desafío más grande que tenemos en Palpalá es generar cada vez mayor ocupación. El intendente ha venido trabajando en esto, con muchas iniciativas, con mucha fuerza, y creemos que tenemos que desarrollar cosas que veníamos anunciando durante nuestra campaña, que particularmente generar capacitación y mano de obra fundamentalmente en Palpalá. Es un pueblo que ha sufrido muchísimo a consecuencia de la vieja privatización de Alto Gondosap, la reducción de personal, la falta de trabajo en su momento, una cuestión que afrontó siempre el municipio de Palpalá. Posiblemente sea Palpalá uno de los índices más importantes de desocupación que tenemos en la provincia, y sobre esto se ha avanzado. Desde el 2003 en adelante, Palpalá se ha transformado también en una permanente realización de obras públicas, generando mano de obra, cooperativas de trabajo. Está llegando el momento de entrar a diversificar ciertas cosas. Hemos estado conversando, por ejemplo, el tema de la zona aduanera primaria, la erradicación de nuevos emprendimientos en la zona de Palpalá. Creo que sobre esto tenemos que trabajar mucho, y fundamentalmente en el polo metalmecánico de Palpalá, que está deteriorado, pero tiene gran capacidad en su gente, deteriorado en el sentido de que le falta actualización, le falta créditos para mejorar las perspectivas, tanto de la actividad minera, como de la actividad azucarera en la provincia, y también la tabacalera, y sobre esto existe un proyecto ya perfilado desde el municipio, que vamos a tratar de incorporar como programa de gobierno desde el Ministerio de la Producción. Ratificar nuestro compromiso de trabajar juntos. El destino de Palpalá tiene que estar unido al destino de Jujuy. Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar